Ahí, estamos grabando la clase de malformaciones y alteraciones de la normalidad. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta es una clase que tiene que ver con, es una de las familias de la patología de mucosa oral, en que nosotros vemos la presencia de malformaciones o de anormalidades, anomalías de la normalidad. Es la mucosa oral, que muchas de ellas tienen tratamiento, la gran parte no tiene tratamiento. Solo informar al paciente que ocurre, pesquisarlo en el fondo, diagnosticarlo, informarle al paciente y nada más. En la mayoría de los casos. En otros, hay que hacer algunas pequeñas cosas. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una malformación? Es un tipo de anomalía que ustedes estudiaron ya en segundo año, que genera un defecto en una parte del cuerpo, que es congénito, es decir, el paciente nace con él, nace con él o se desarrolla muy cercano al evento del nacimiento, del parto, y tiene un origen genético o ambiental. Ahí vamos a ver. Y principalmente afecta la forma y o la función de algún órgano. En este caso, parte de nuestra boca, de esta cavidad oral. Entonces, es una malformación. Si ustedes ven acá, el 20% son de origen genético, en que se afecta un gen, un cromosoma o varios. El 10% es de origen ambiental por factores químicos, infecciones, problemas durante el parto o durante la mamá. En fin. El 25% son multifactorial. Ustedes también conocieron este concepto, que es la unión de lo genético con lo ambiental. Tienen que estar los dos componentes para que se genere la enfermedad. Y el 50% de las malformaciones son de origen desconocido. Aproximadamente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las causas. Hay una clasificación muy simple que habla de malformaciones de tejidos blandos y malformaciones de tejidos duros. Y yo agregué aquí una cápite de ciertos síndromes que también presentan malformaciones. Vamos a ver algunos como ejemplos. Aquí hay una lista de las malformaciones de tejidos blandos, de tejidos duros y algunos síndromes. En rojo están aquellos que son más frecuentes. ¿Ok? Para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, toda la clase va a ir, vamos a ir viendo primero los de tejidos blandos, que son más comunes, y después los de tejidos duros como malformaciones. Aquí tenemos a DAS como una clasificación ya mucho más específica de todas las manifestaciones, las malformaciones de tejidos blandos. Las más comunes. Y dentro de ellas hay otras que son también más comunes todavía. Y eso está representado por el tamaño de la letra y la negrita. Si se fijan, las más grandes son gránulos de Fordyce, pigmentaciones melánicas, lengua fisurada o escrotal, varicosidades linguales. Después tenemos fisuras labiopalatinas o labio doble, hipertrofia de papilas foliáceas, que vamos a ver todos estos nombres, y algunos otros un poquito más extraños. ¿Se fijan? Entonces, hay una serie de malformaciones de tejidos blandos. Lo primero son los gránulos de Fordyce. Gránulos de Fordyce. ¿Qué son los gránulos de Fordyce? Bueno, también se llaman manchas de Fordyce. Son estas pequeñas cositas que ustedes están viendo aquí en... Estas pequeñas papulitas, recuerden que pápula es todo aumento de volumen pequeñito, cierto, sólido, que se ve en la mucosa de las mejillas, se ve en el labio, fíjense aquí, en la parte de afuera del labio, pero también se pueden ver en parte de los párpados de los ojos, en algunas partes de la cara, en mucosas, por ejemplo, donde él la descubrió, este John Addison Fordyce, en esos años, él la estudió en el pene, en el glande. Se veía también muchas veces estos gránulos o manchas de Fordyce. Y él la describió, cierto, entonces por eso llevan el nombre de él. Este en ese tiempo, en los años 1900, por ahí, estos tipos, estos investigadores, que a veces eran patólogos, médicos, o dentistas, eran muy capos estos gallos. Porque a través solo de la observación, podían darse cuenta de algunas alteraciones que había en la boca, y por eso llevan su nombre. Entonces, un homenaje a todos estos gallos que, con muy poca tecnología, eran capaces de darse cuenta de todas estas alteraciones. En este caso, John Addison Fordyce. Ahora, ¿qué son estas gránulos de Fordyce, estas papulitas? Son estos, fíjense. Son glándulas sebáceas que están en la mucosa oral y que no deberían estar. En las mucosas no hay glándulas sebáceas. Por eso se llaman ectópicas. Ectópica significa que está en un lugar que no es el normal para las glándulas sebáceas. Porque lo normal es la piel, ¿cierto? Entonces, aparecen estas glándulas y clínicamente se van a ver como estos son levantamientos pequeñitos, amarillos, porque son glándulas sebáceas con grasita. ¿Ok? Entonces, nosotros las vamos a ver en las mucosas intraorales o también en el borde vermellón del labio, que son los lugares para nuestra profesión que más comúnmente las vamos a ver. Entonces, son absolutamente benignas. Simplemente son glándulas ectópicas sebáceas que aparecieron ahí. Son totalmente asintomáticas y no se les realiza tratamiento, salvo, vuelvo a insistir, pesquisarlas, diagnosticarlas por parte de ustedes, el odontólogo general, e informarle al paciente. Muchas veces los pacientes no se han dado ni cuenta, la gran mayoría. Otros sí se han dado cuenta, a veces consultan, pero en el fondo es solamente informar al paciente y listo. Pueden ser múltiples, lo más general es que sean múltiples. Las pápulas únicas son muy raras, siempre se ven en un gran número. De color amarillo, fíjense que son todas pequeñitas, uno o dos milímetros. Diversos sitios de la cavidad oral, como dijimos, mejillas, labios, cara interna y externa. ¿Verdad? También en otras mucosas, como les dije, párpado, el pene. Aparecen de forma bilateral, simétrica, es bastante variado eso. ¿Ok? Entonces, el 70 u 80% de los adultos y adolescentes ya lo presentan. ¿Se fijan? Es bastante común. Lo que pasa es que a veces son pequeñitas, están en lugares medio escondidos. No siempre nos damos cuenta. Pero ustedes, como van a ser más caperuzos, van a tener el bichito de la patología oral, van a ser buenos observadores y se van a dar cuenta siempre. Hay un predominio del sexo masculino, pero parcial. Y para algunos son cambios propios del envejecimiento. Lo cual tiene algún grado de discusión porque a veces se presentan en pacientes jóvenes también. ¿Ok? Entonces, ahí están los gránulos de Fordes que pueden llamarlos manchas, puntos, en fin, tiene varios nombres. Pero lo más común es gránulos de Fordes. Perfecto. Entonces, hasta ahí, algo que ustedes tienen que conocer. Y sobre todo, conocerlo para que, vuelvo a decir, aunque sea majadero, lo detecten, lo diagnostiquen y simplemente sepan manejarlo con la información que le van a dar al paciente. Y que lo dejen tranquilo cuando ellos están un poco preocupados. Perfecto. Pasamos a otra malformación que son las pigmentaciones melánicas. Que ustedes ya conocen las pigmentaciones melánicas reactivas. Pero esas se deben a un evento, a alguna gente irritante. Estas no. Estas son acumulaciones de pigmentaciones melánicas que aparecen simplemente, que aparecen, a veces por asuntos raciales, en fin. ¿Ok? Pero tienen esa diferencia. Las manchas reactivas son reacciones al roce en la boca. Y estas no. Estas aparecen porque sí nada más. Porque se ha producido alguna malformación en este tipo, alguna alteración en los melanocitos que provoca aumento de la producción de melanina. Y se pueden ver así, ¿sí? Esto también es muy similar a lo que son las melanosis del fumador. Se van a ver muy parecidas. Pero ahí también son reactivas. Al tabaco, al humo. Estas no. Estas pueden darse perfectamente en un paciente que no fuma estas pigmentaciones melánicas. ¿Ok? Aquí también, fíjense, con mayor, mayor tinción. Entonces, aquí tenemos que, como es más grande, más oscuro, nosotros tenemos que tener la precaución de pensar que podría ser un melanoma. El melanoma es una neoplasia maligna de los melanocitos, que si bien es rara dentro de la boca, cuando tenemos imágenes como esta, siempre tenemos que sospechar de ella. ¿Ya? Y para eso tenemos que hacer algunas consultas, si es que le apareció hace poco, si es que está creciendo o no. Y las pigmentaciones melánicas generalmente son estancadas. Es decir, tienen un tamaño, crecieron hasta un tamaño definido, y de ahí no se mueven. En cambio, el melanoma, sí, va creciendo rápidamente, entonces una manera de diferenciar. ¿Ok? Entonces, se pueden llamar pigmentaciones raciales o melanoplasia, hay presencias de color café o negro, se pueden dar diferentes partes de la boca, con límites difusos, ¿se fijan? Pero sin una causa, para diferenciarlas de las reactivas. Recuerden que las pigmentaciones melánicas, en general, pueden ser de origen hereditario, o sea, genético o adquirido, y ahí están las manchas reactivas, las provocadas por tabaco o provocadas por fármaco. Esta es de origen congénito, ¿cierto? Es decir, la persona nace de esta manera. Se pueden confundir con nevus, con melanosis del fumador, como dijimos, con un melanoma, o con lo que se llama la enfermedad de Addison, que es el déficit de cortisol, de la hormona de las glándulas subarrenales, que a veces provoca este aumento de tinciones. Pero eso es una enfermedad distinta. ¿Ok? Esto es simplemente la acumulación de melanina, sin causa conocida. No es patológico, por lo tanto, no se le hace nada. ¿Ok? Diferentes imágenes. Estos pacientes no son fumadores, no tienen roces, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y como ven, es depósito de melanina. Es la mucosa oral. ¿Ok? Perfecto. Ahí están los diagnósticos diferenciales, nuevamente. La diferencia con el tabaco, o con la amalgama, ¿cierto? Esta tensión por amalgama, ustedes recuerden que es porque en el interior de esta mucosa, por alguna razón, durante alguna extracción, algo parecido, quedaron restos pequeñitos de amalgama. Miren ahí, en la radiografía se ven estas zonas radiopacas que corresponden al metal de la amalgama, que tiene diferentes metales que se van oxidando, la plata y los otros metales, se van oxidando, y estos óxidos tiñen la mucosa oral. Entonces, cuando nosotros vemos en la radiografía, la amalgama, bueno, ahí ya está claro el diagnóstico de tensión por amalgama. Entonces, es un diagnóstico diferencial. Y aquí está la enfermedad de Ayssen, con una hormona insuficiente de cortisol, cantidad insuficiente de cortisol, que participa en el metabolismo de diferentes sustancias, entre ellas, la melanina, entonces, se ve esta manifestación clínica. Bien, entonces llevamos granulotes fordais, llevamos las pigmentaciones melánicas como malformación. Ahora vamos a ver la lengua fisurada. Esto es una lengua fisurada, que no es más que una lengua, que presenta fisuras. Ok, eso es. Entonces, estas fisuras no son nada patológico, está dentro incluso de la normalidad, depende de la edad, van aumentando estas fisuras. Muchos de ustedes tienen estas fisuras, sus papás, sus abuelos, en fin. Entonces, cuando tiene un número determinado, pequeño, es una lengua normal, y cuando estas fisuras aumentan en número, pasa a llamarse lengua fisurada. Para algunos, basta que la lengua tenga unas cuantas fisuras, para que ya sea lengua fisurada. En mi apreciación personal, debería tener un número mayor de fisuras, como por ejemplo, las que estamos viendo acá, para recién llamar lengua fisurada. Lo anterior, yo ya lo llamaría lengua con fisuras, nada más, porque es normal que existan unas cuantas fisuras en la lengua. Pero cuando ese número aumenta, con mayor propiedad podemos hablar de lengua fisurada. Independiente de que las fisuras sean profundas o superficiales, da lo mismo, son fisuras. Y no generan nada, esto es parte de un hundimiento de la mucosa y nada más. Lo único que traen como consecuencia, es la acumulación excesiva de restos de comidas. Y donde pueden desarrollarse más infecciones por bacterias o por hongos, que son elementos microbianos, parte de la microbiota comensal de la boca, y que podrían sobreproducirse en esta zona. Nada más que sería esa la complicación. Pero es una alteración benigna, como dije, esta mayor número de fisuras, sobre la superficie dorsal. Ahí es donde vamos a encontrar la lengua. Puede ser congénita, es decir, que nace la persona así, o ir aumentando el número con la edad, o aparecer en alguna edad mayor, ¿cierto? Puede que nunca haya tenido fisuras, y con la edad le aparece. ¿Ok? Entonces, si es un número pequeño, sería una lengua con fisuras, y si es un número mayor, ya podríamos hablar de lengua fisurada. Es considerada una variación de la anatomía normal de la lengua. Una variación de la normalidad. ¿Ok? También se conoce como lengua escrotal, o como el escroto, ¿cierto? De los testículos, o lengua plicata. Diferentes nombres, pero lo más común, lengua fisurada. Aquí también tenemos, a veces las fisuras son horizontales, otras verticales, algunas son oblicuas, y a veces hay una fisura grande central. ¿Ok? Entonces, hay una alta incidencia, fíjense, en toda la raza, en todos los países, en todas las personas, se presenta esta lengua fisurada. Mayor tendencia al sexo masculino, como decíamos, aumentaba con la edad, y a veces se asocia a diversas patologías que van generando el aumento de estas fisuras. La diabetes mellitus y algunos síndromes. ¿Ok? Lengua fisurada. Entonces, se van a ver estas líneas, estas depresiones. La mucosa está normal. No hay rotura, no hay úlcera, no hay erosión, nada. Solamente una profundización en la lengua. ¿Ya? Que pueden ir de mayor o menor profundidad, dirección variable, etcétera, etcétera. Algunas son asintomáticas, de hecho, la gran mayoría, pero otras pueden presentar ardor. Pero este ardor es solo debido a la candidiasis asociada que se podría producir en estas lenguas. ¿Por qué? Porque se retiene mayor cantidad de cándida y de comida en esas zonas. Entonces, lengua fisurada. ¿Cuál es el tratamiento? Ninguno. Salvo si el paciente presenta una litosis, por ejemplo, indicarle que haga un aseo más frecuente porque probablemente sea causa de restos de comida que están quedando en estos fondos de surcos de las fisuras. Pero de no ser así, en realidad a las fisuras no se le hace ningún tratamiento. Perfecto. Ahora vamos a ver las varicosidades linguales que es otra alteración de la normalidad y que se ve así, en la cara ventral. Así como algunas patologías se ven solo en la cara dorsal, esta se ve solo en la cara lingual y a veces en los bordes laterales, pero principalmente en la cara ventral. y se debe a esto que aquí por esta parte pasa bien superficialmente la vena ranina o la vena lingual. Tiene los dos nombres. Entonces, en esta vena que a veces tiene un diámetro delgado, otra vez mediano, otra vez más grueso, se producen acumulaciones de sangre por problemas de varices. Hay un problema ahí en que se van produciendo estos aumentos de volumen en el trayecto de la de la vena. ¿Ya? Si tenemos una vena normal que el trayecto es siempre el mismo, eso es una vena dilatada nomás, gruesa. ¿Cuándo vamos a tener varicosidades linguales? Cuando en el trayecto de esta vena se produzcan aumentos de volumen, dilataciones. Esas son las varicosidades. Entonces, hay que tener cuidado. Una vena muy dilatada, muy gruesa, muy superficial, que es muy notoria, no necesariamente va a ser una varicosidad lingual. Es simplemente una vena ancha y notoria. Nada más. ¿Cuándo voy a hablar de varicosidades? Cuando tengo estas cosas. Pequeños solevantamientos, pequeños bultitos, que son acumulaciones de sangre en el trayecto de estas venas. ¿Ok? La vena puede ser delgada e igual voy a presentar estas dilataciones. Y también, eso igual van a ser varices. Por el contrario, puede ser una vena dilatada, gruesa, ¿cierto? pero con su diámetro perfectamente normal durante todo el trayecto y esa no es una varicosidad lingual para que ustedes lo tengan claro. Muchas veces se equivocan en los diagnósticos y solamente porque se nota la vena creen que es una varicosidad lingual. No. Tiene que existir estos, estas pelotitas, estos bultitos, estos aumentos de volumen, estas distorsiones del diámetro en el trayecto. Perfecto. ¿Y qué se hace con ellas? Nada, no se hace absolutamente nada. Fíjense aquí esta vena de acá, a este lado, es muy notoria, ¿cierto? Pero acá, si ustedes se fijan, no hay ningún cambio en el diámetro o en el relieve de la vena. Por lo tanto, eso es una vena normal. Sin embargo, aquí, en esta zona, si se fijan, hay una pequeña pelotita, un pequeño bulto. Esa sería una varices. ¿Ok? Entonces, se ve mucho más, a edades avanzadas, aprendiendo que va pasando la edad, va aumentando esto. ¿Ok? Hay una debilidad del tejido perivascular que podría generar esto y se han hecho estudios en que se asocia una mayor cantidad de varices linguales con pacientes hipertensos. Pero hay solo estudios de asociación, no de causa y efecto, que es distinto. ¿Ya? Fíjense aquí, muchos, muchas pelotitas, muchos levantamientos. Aquí es muy común, o sea, muy frecuente. Hay muchos varices y que miren, aquí en este caso, está pasando hacia el lado del borde lateral, se están viendo algunas. Pero recuerden que principalmente va a ser en la cara ventana. Algunas son azuladas, algunas son rojas, algunas son celestes, depende de la superficie, si es más superficial o profunda la vena lingual. ¿Ok? Siempre son asintomáticas, no se le hace nada, solamente se le informa. Miren, ahí está, un bultito ahí, una válice. ¿Ok? Varicosidades linguales. Aquí tenemos en las caras laterales, fíjense, caras laterales también serían varicosidades linguales. Por una debilidad del tejido perivascular que hace que estas venitas se dilaten. ¿Ok? Y además, esto se da en sujetos predispuestos como en todas las enfermedades. Perfecto, las varicosidades linguales, el manejo es nuevamente detectarla, diagnosticarla e informar al paciente que se quede tranquilo, no hay problema. Y eso lo va a tener para siempre. ¿Ok? Bien. Ah, disculpen. ¿Con qué se podría confundir este tipo de patología de las varicosidades? Con la posibilidad de que exista una mal formación vascular a este mismo nivel, que eso sí es una enfermedad de los vasos sanguíneos por una dilatación de los vasos. A veces se podrían ver de la misma forma clínicamente. ¿Ok? Bien. Hiperplasia de las papilas foliases es otra alteración de la normalidad o malformación que frecuentemente se ve en la boca y que tiene una característica especial que muchas veces se confunde con cáncer del borde de la lengua. Ahí está la trascendencia y lo importante que ustedes conozcan esto. ¿Qué son las papilas foliáceas? Esto es una papila foliácea aquí en el borde lateral y posterior al fondo de la lengua a este nivel donde están las papilas calisiformes la B lingual al fondo de la boca pero por el costado en el borde lateral tenemos otras estructuras que se llaman las papilas foliáceas foliadas o foliáceas tienen los dos nombres estas papilas foliadas son parte de unas estructuras linfáticas que tenemos en el hitmo de la fauce es decir al final de la boca y el comienzo de la orofaringe que está compuesto por estas amígdalas de diferente tipo como las amígdalas linguales la úvula los adenoides esto forma una estructura que se llama el anillo de Valdeyer que es puro tejido linfático que está en ese lugar estratégicamente ubicado para captar microorganismos que están tratando de ingresar a la boca o sea al cuerpo a través de la boca entonces estas papilas foliáceas no son papilas gustativas como las de acá por ejemplo filiforme o funfijorme aun cuando tiene el mismo nombre son estructuras linfáticas eso de ahí es una estructura linfoide ahí hay linfocitos hay centros germinativos etcétera y en algunas oportunidades esto crece sufre una hiperplasia por causas que a veces no logramos detectar puede ser un roce alguna enfermedad viral alguna enfermedad bacteriana la verdad que es súper difícil determinar qué es lo que produjo la inflamación y la hiperplasia ok aquí la están viendo esto sería una papila foliácea que creció de tamaño por lo general son casi parejas al relieve natural de la lengua o a veces tienen un poquito de sobre relieve en algunos casos menores son más grandes como acá pero a veces también presentan un componente inflamatorio y ahí se llaman hiperplasia de las papilas foliáceas y ahí es un problema en que se ha generado este crecimiento excesivo como ya dije por un roce por un virus por una bacteria porque el paciente tuvo alguna enfermedad gripal y la fiebre también puede generar trastorno de estas papilas foliáceas fíjense que aquí está mucho más crecida tienen una una apariencia muy fea cierto incluso cuando son normales esta cosa se parece a unas líneas así bien bien irregulares entonces como son feas y a veces están rojas y se mantienen por harto tiempo las personas piensan a creer que esto es una estructura una lesión básica asociada a cáncer oral y está lógico pensarlo porque aquí en el borde de la lengua y principalmente en la zona posterior es un lugar donde se produce mucho cáncer oral mucho cáncer espinocelular entonces muchas veces las personas hacen esta asociación una cuestión fea que no pasa en dos semanas en el borde de la lengua entonces me da la impresión de que es una lesión cancerígena una lesión maligna y lo derivan al dentista al especialista por un cáncer pero uno lo revisa determina que es una estructura normal que son las papilas foliáceas que a veces que a veces sufren un aumento del tamaño por una hiperplasia entonces como dije es una estructura fea y en este lugar propio del cáncer pero uno simplemente lo que tiene que decirle al paciente que eso es normal que por ahora está inflamado está crecido pero que en un tiempo más esto va a ir disminuyendo y va a volver a su normalidad a veces vuelve a estar la lengua normal otras veces queda un poco su levantado pero no hay ningún problema con eso ojo pero si hay que hacer si el dentista tiene sospechas en un futuro ustedes tienen sospechas es mejor que lo deriven ya es mejor que lo deriven para tener certeza absoluta de que de que no es una lesión maligna ok perfecto ahí también fíjense que esta no es tan roja está más rosadita son papilas foliáceas normales si son varios pliegues son de 4 a 8 así en forma vertical también los pueden a horizontal pero es lo más común dejan surco de profundidad variable y son parte de lo que les decía este anillo de Valdeyer que es una estructura linfática que está aquí es un anillo fíjense viento desde desde el frente de la boca forma una estructura así un anillo que está compuesta por varias entidades aquí abajo por esta amígdola lingual que está en la cara posterior de la lengua en la cara más atrás donde empieza a bajar la lengua hacia la faringe esa es la en la lengua posterior y está toda la parte superior compuesta por muchas estructuras chiquititas estas puras papulitas que con su conjunto corresponden a la amígdala lingual es solo tejido linfático amígdala lingual por los costados tenemos las amígdalas palatinas las clásicas ¿cierto? que todos conocemos como amígdalas pero varias se pueden tener el nombre de amígdalas un poco más arriba tenemos la úvula que también tiene estructura linfoide un poco más arriba tenemos la amígdalas tubáricas que están a la entrada de la trompa de eustaquio que comunica la faringe con el oído y un poco más arriba ya cerca de la zona nasal el sector posterior de la nariz están los adenoides que es una estructura particular de tejido linfático que a veces crece ¿cierto? en los niños que genera que sean gangosos que respiren por la boca una serie de actornos que después tienen que operarlos entonces son todas estructuras linfoides que están ahí estratégicamente ubicadas como sentinelas como guardias que van a proteger de la entrada de microorganismo al cuerpo al anillo de Valdeya entonces estas papilas foliáceas son están ahí al ladito de las amígdalas linguales en la base ¿cierto? y son parte de este anillo ahí están aquí aquí están las papilas fíjense esas estrías verticales y aquí están las amígdalas linguales el anillo de Valdeya entonces son todos tejidos linfáticos que a veces crecen por sepsis por trauma por tabaco por reflujo por trastornos respiratorios como habíamos dicho varias causas ¿ok? entonces un poco más común en hombres en adultos asintomáticas en la gran mayoría a veces produce un poco de ardor también y lo importante es reconocerlas y darle la información necesaria si hay un un grado de inflamación bueno ahí tenemos que controlarla en el tiempo que vaya disminuyendo pero si no simplemente se le informa al paciente que se quede tranquilo perfecto otra alteración otra malformación es el labio doble aquí tenemos el labio normal y fíjense que por abajito hay otra estructura de tejido blando que es el labio doble que presentan algunas personas cuando sonríen cuando ponen tensión al labio superior esto se da solo en el labio superior entonces cuando sonríen cuando hablan cuando bostezan en el fondo se aprieta el labio y sale hacia afuera por presión este labio doble que es súper feo es un crecimiento de la mucosa labial que es simplemente tejido blando hiperplásico digamos sobre un sobrecrecimiento de nivel de la cara interna del labio superior y que se tiene que tratar con cirugía y listo nada más y se trata solo por un problema estético no porque sea peligroso dañino no solamente por estética porque obviamente que las personas que los tienen o lo han tenido al sonreír le aparece esta lengüetita aquí de tejido blando y no es muy agradable entonces la gente generalmente se sonríe poniéndose la boca la mano frente de la boca en fin se tratan de ocultar ahí también miren este un personal joven un lolo que seguramente tiene problemas ahí cuando trata de reírse porque eso se ve feo y la gente se nota rápidamente porque está en una ubicación muy fácil de ver ok labio doble simplemente con una cirugía simple el cirujano maxilofacial va a ser una regularización regularización del tejido blando y listo se acabó otra enfermedad es la ankyloglosia que simplemente es la presencia de un frenillo lingual corto más tenso que hace que la lengua pierda movilidad la punta de la lengua pierda movilidad porque este frenillo tiene más fuerza que la lengua y impide el movimiento de esta tiene diferente variación clínica a veces son muy cortitos otras veces son más largos y eso va a generar que la lengua se mueva o pierda diferente grado de de movilidad ankyloglosia particularmente importante en los niños porque a veces afecta el habla afecta la forma de amamantarse otras veces no afecta en absoluto y el tratamiento es una frenectomía simplemente se hace un corte un quirúrgico de esta patología ahí está ankyloglosia perfecto otra esta esta ankyloglosia yo creo que ustedes la van a ver con más detalle en monotopediatría por ejemplo porque es bastante común en niños perfecto otra enfermedad es la tiroides lingual esto ya es un poco más más escaso no se presenta con tanta frecuencia como como todas las anteriores y ahí ustedes están viendo una malformación que es tiroides lingual ¿qué quiere decir eso? que eso es tejido de tipo tiroides pero ubicado en la base de la lengua en esa ubicación ahora eh ustedes van a decir bueno y por qué por qué está ahí en la base de la lengua bueno porque la glándula tiroides cuando nace a nivel embriológico nace aquí en la base de la lengua después con el tiempo con el desarrollo embrionario va bajando por el cuello se ubica en una posición anterior y después vemos la tiroides aquí en la zona de los cartilagos en la cara anterior del cuello pero ella nace su estructura embrionaria nace a nivel de la base de la lengua entonces muchas veces parte de la lengua se queda acá el resto de la tiroides se moviliza hasta su posición normal y parte de esa tiroides queda aquí o a veces que no ocurre que la tiroides nunca se mueve y se desarrolla en este lugar ¿ok? entonces dependiendo de eso es que se va a hacer la extirpación quirúrgica por ejemplo si tenemos tiroides lingual y además tenemos tiroides normal aquí en la zona anterior del cuello bueno ahí se extirpa porque la tiroides está funcionando bien en el lugar adecuado pero ojo porque hay algunos pacientes que son los menos pero los hay en que tenemos la tiroides acá pero nunca llegó a la zona anterior del cuello entonces esta glandulita acá tiroides no la podemos sacar porque esta es la que le está proveyendo de hormona tiroidia al paciente si la sacamos va a tener un hipotiroidismo quirúrgico es decir ¿cómo se llama? idiopático provocado por una por una cirugía entonces eso hay que tener mucho ojo se extirpa solamente cuando tenemos una tiroides normal cuando la tiroides está ausente no la podemos extirpar porque de aquí está saliendo toda la hormona tiroidia perfecto más frecuente en mujeres un poco más entonces como les dije aquí nace la tiroides después viaja por el parte anterior del cuello o sea primero pasa de la lengua a la zona anterior del cuello y después baja ¿cierto? y se pone aquí en el cartílago tiroides en la zona anterior del cuello esta parte del traslado de la tiroides ustedes lo van a volver a ver cuando veamos la clase de quistes de tejidos blandos porque vamos a ver un quiste que se llama quiste del conducto tirogloso que también tiene que ver con una alteración en el traslado de la tiroides hasta este lugar pero eso lo vamos a ver más adelante solamente le estoy anticipando entonces la lengua y la tiroides se forman en el mismo lugar eso ya lo sabemos la tiroides normalmente migra ya lo sabemos y en este caso se produce un una crecimiento si uno saca esto y lo estudia histológicamente va a encontrar tejido histológicamente de tiroides con los coloides cierto y los nidos de células ya otra vez ahí se presenta como nodo recordemos que ahí está la amígdalas palatina la úvula y aquí abajito la amígdala lingual y en este caso tenemos la tiroides lingual perfecto ve diferentes diferentes fotos diferentes fotos generalmente se hace una extirpación quirúrgica cuando hay molestias sobre todo bien entonces recordemos un poco hemos visto que hay tejidos bueno hemos visto que las malformaciones son alteraciones de un órgano una estructura un tejido que afecta su forma y su función pueden ser genéticos o adquiridos cierto pero ambos son congénitos es decir la persona nace con ello o se empiezan a desarrollar muy cerca del parto ok otra cosa que aprendimos es que hay malformaciones de tejidos blandos y de tejidos duros y hay algunos síndromes que están asociados también con presencia de algunas malformaciones vimos que hay un listado de varios malformaciones de tejidos blandos pero vimos algunos más frecuentes como los gránulos de Ford la lengua fisurada etcétera etcétera ahora vamos a hacer una pausa vamos a ocupar ahí está entonces en esta segunda parte vamos a ver algunas malformaciones pero que ahora afectan al tejido duro o sea al hueso maxilar mandibular cierto y algunos síndromes de una manera muy superficial para que los conozca entonces acá tenemos otra vez un listado de diferentes malformaciones de los huesos torus y exostosis de efectos estables síndrome de Eagle y algunos síndromes que vamos a ver a continuación ok perfecto entonces partamos con los torus los torus son unas eh eh alteraciones de de relieve óseo hay un crecimiento óseo esto es tejido duro cierto hay un una sobreproducción de hueso de hueso compacto particularmente en dos ubicaciones se da solo en dos ubicaciones la línea media del paladar y eso se llaman torus palatino y los torus mandibulares que se dan en la cara lingual de la mandíbula a nivel de caninos o primeros premolares en forma bilateral uno y dos se fijan a ambos lados a veces son más grandes a veces son más chicos a veces son alargados a veces son redondeados etcétera etcétera pero siempre o está en la línea media del paladar o en la cara lingual aquí mandibular entonces son protuberancias óseas congénitas es decir el paciente nace con él muchas veces los pacientes no se dan cuenta de este crecimiento y de repente por alguna razón se ven al espejo y se ven este tremendo aumento de volumen dicen uy esto es terrible me creció de ayer a hoy día pero no esto van creciendo lentamente cierto a veces y totalmente asintomático pero los pacientes no se dan cuenta son absolutamente benignos no indican ninguna complicación para el paciente salvo aquellos pacientes que en un futuro cuando son mayores quieren colocarse una prótesis superior o una prótesis inferior van a tener conflicto con el aparato protésico pero de no ser así no generan ningún problema o perdón hay otro problema otra complicación cuando son demasiado grandes por ejemplo aquí abajo pueden llegar hasta la línea media entonces le provocan problemas la posición de la lengua o la comida se mete en estos espacios o le cuesta hablar pero eso ya es en los casos muy exagerados por lo por lo común son asintomáticos y no generan complicaciones mayores son una sobrecarga de los osteoblastos y estos empiezan a sobreproducir hueso compacto ahí está hueso compacto en la línea media del paladar fíjense el tamaño de este o a veces acá abajo pueden ser múltiples fíjense que aquí hay dos lóbulos ¿ya? lobulados aquí bueno también son muchos lóbulos pero ambos son simétricos están al lado izquierdo y al lado derecho ¿ok? algo súper importante que tienen que tener claro que esto no es una neoplasia ósea no es una proliferación de tejido óseo neoplásico no es una anomalía una malformación malformación que recibe el nombre genérico de exostosis es decir cualquier aumento de volumen del hueso perfecto exostosis en términos general ahora en términos particular porque es una exostosis muy particular tiene el nombre de torus palatino o lingüal fíjense diferentes tamaños diferentes formas 90% bilaterales ¿ya? la mayoría entre los 11 y 30 años son raros en los pequeños generalmente se ven de adulto joven hacia arriba es más común en el paladar y se supone que tiene una un origen provocado por una tensión local porque como este es un arco el arco palatino este arco va a generar fuerzas excesivas en este sector sobre los osteoblastos y eso podría generar una estimulación de los osteoblastos o acá que también es un arco pero que se curva en esta zona entonces podría generarse mayor tensión sobre los osteoblastos de esta zona y eso podría generar una proliferación ósea y lo otro es una causa genética no se sabe cuál de las dos todavía no hay certeza no requiere tratamiento a excepción de que se interfiera con la con la oclusión con la afonación con la masticación o con la utilización de un aparato protésico ok si no no se genera nada ósea no se hace nada aquí está fíjense 30% genético 70% ambiental y aquí está el estrés oclusal el que hablábamos de la sobrecarga pero todavía no se sabe con seguridad se supone que hay una leve isquemia crónica por esta sobrecarga y se produce una suave presión en la zona media del paladar y eso estimula a los osteoblastos del paladar y lo mismo pasa en la mandíbula perfecto entonces el palatino es más común hay un la de provenancia en las mujeres y hay diferentes formas fíjense plano nodular lobular fusiforme irregular la forma fusiforme es decir alargado es la más común ok y los mandibulares miren pueden ser diferentes tamaños así chiquititos algunos imperceptibles un pequeño aumento bilateral y otros otros muy grandes como esto perfecto la eliminación simplemente es una resección quirúrgica en el caso que sea necesario otra patología asociada al hueso son las exostosis dijimos que la exostosis en términos generales es cualquier solemnaltamiento del hueso ok una forma particular son los toros y otra es estas exostosis múltiples que ocurren a nivel de la cara vestibular particularmente los dientes anteriores pero que también pueden involucrar a los laterales o posteriores fíjense estos aumentos de volumen que son crecimientos de hueso que están obviamente recubiertos por la mucosa absolutamente sana porque el problema no es de la mucosa el problema es del hueso y se dan en esta zona ok a nivel del tercio medio de las raíces también por un exceso probablemente de presión sobre esta zona producto de la curvatura de las raíces estas se llaman exostosis múltiples ya y el otro se llama torus que es un tipo particular de exostosis ahí fíjense mucho 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 a veces los encontramos en forma hilada y son blanditos eso corresponden a fibrosis del tejido mucoso fibrosis del tejido mucoso por exceso de colágeno pero esto no esto es un exceso de hueso con estas formas populares que después tienen la misma forma de la mucosa la mucosa sigue la misma forma del hueso ok generalmente como dijimos en la cara vestibular sobre todo en el sector anterior y puede abarcar premolares si son de tamaño pequeño la mucosa es normal o pálida como en este caso porque se produce una presión ahí sobre los vasos entonces uno tiene que detectarlo lo mismo de siempre diagnosticarlo e informarle al paciente que eso es algo completamente normal no se hace tratamiento nada bien otro problema es la cavidad de estafne cavidad de estafne o defecto de estafne lo pueden conocer con los dos nombres esta es una cavidad como dice su nombre que está labrada aquí en la cara interna del cuerpo mandibular por la zona interna de la mandíbula es decir la cara que mira hacia la lengua hay una cavidad ahí una cavidad que aloja una estructura glandular aquí abajito aquí abajito a este nivel está la glándula submandibular submandibular que a veces produce un lóbulo ectópico un lóbulo hacia arriba que crece hacia arriba un lóbulo entonces que se adosa aquí a la cara lingual de la mandíbula entonces hace que la mandíbula cuando va creciendo en vez de formarse en formas pareja aquí vaya sacándole el quite a la glándula y se forma esta esta especie de cavidad que va envolviendo a esta glándula ectópica y que ahí hay una zona de hueso más delgado aquí está el grosor normal de la mandíbula sin embargo aquí es mucho más delgado ¿cierto? pueden ser unos milímetros solamente y por eso en la radiografía como es un hueso más delgado se va a ver una zona más radiolúcida de lo normal este es el hueso normal que se ve radiopaco y este se ve más radiolúcido porque es más delgado entonces los rayos pasan con mayor facilidad por este hueso más delgado e impactan la película y se ve esa zona radiolúcida entonces aquí tenemos esta cavidad en la cara interna provocada por este lóbulo ectópico de esta glándula submandibular que está justo alojada aquí en esta zona entonces en algunas personas crece hacia arriba un lobulito y eso hace que el hueso se forme con una cavidad ¿eh? el hueso cuando está calcificando en el fondo le va haciendo el quite a la glándula y le deja esa nidito ahí esa esa cavidad ese hoyito que está relleno con glándula ¿ok? eso no genera ningún problema en el hueso ni en la glándula solamente va a producir un poco más un hueso más delgado ¿cierto? y si por alguna razón tiene un golpe en esa zona podría generarse con mayor facilidad una fractura pero funcionamiento del hueso no afecta en nada ¿ya? entonces la cavidad estable es precisamente una cavidad cuando aparece durante el desarrollo embrionario de la mandibla por este lóbulo accesorio de la glándula submandibular y es perfectamente sano perfectamente benigno perfectamente fisiológico por lo tanto no requiere ningún tratamiento ahí se fijan otra imagen siempre va a ser radiolúcida porque el hueso es más delgado aquí diferente forma aquí como un triángulo aquí más redondito pero siempre a nivel de la glándula submandibular ¿ok? ahora ¿se puede dar en otros lados? sí pero a la zona lingual posterior entre el ángulo y el primer molar que es donde está la glándula es la zona más la ubicación más común se puede dar en la zona lingual anterior entre incisivo y premolar pero es raro se puede dar en la cara vestibular en vez de la cara lingual pero también es raro y también en la rama pero también es raro estas son presentaciones que se han reportado sin embargo la primera a nivel del cuerpo mandibular en la zona posterior y particularmente en la cara lingual en la zona más común ¿ok? perfecto esa es el la cavidad de Staphne vamos a ver ahora algunos síndromes recuerden que síndrome quiere decir una entidad patológica que reúne distintos signos y síntomas que no están asociados unos con otros pero que tienen el mismo origen digamos de tipo genético puede haber problemas en la piel en el hueso funcionamiento en un órgano en fin todo eso se presenta en un conjunto de signos y síntomas y se le llama síndrome hay muchísimos tipos de síndrome algunos que nos interesan a los dentistas porque tienen que ver con la boca tanto con la mandíbula con el tejido blando de la lengua o el paladar en fin etcétera etcétera entonces hay síndromes que nosotros tenemos que conocer fíjense que hay un listado bastante largo o sea largo entre comillas porque en realidad hay muchísimos más que esto pero para que ustedes tengan una idea de aquellos que ustedes deberían conocer vamos en primer lugar con el síndrome de eagles del síndrome del águila síndrome de eagles este síndrome se caracteriza en primer lugar por una calcificación un alargamiento del proceso estilo estiloides que nace aquí a nivel de cara posterior así paralelo al borde de la rama lingual cierto a nivel del temporal baja es una espinita ósea desde la cual salen ligamentos y músculos ligamento estilo yoídeo estilo grosso y músculos estilo yoídeo estilo gloso estilo mandibular son diferentes todos salen de esta prófisis estiloides y van o hacia la mandíbula o hacia el yoídeo o hacia la faringe etcétera etcétera es un alargamiento de este proceso estiloide o también una osificación de un ligamento el ligamento estiloides ¿ya? bien eso es el síndrome de hilos aparte de eso tiene otros síntomas otros signos que por ejemplo el paciente tiene movimientos de la cara y cuando hace esos movimientos sufre de mareo de vértigo de desorientación ¿por qué? porque este huesito que está alargado produce alguna alteración a nivel de los varoreceptores de las carótidas y genera problemas en los pacientes entonces como ven hay varias alteraciones el síndrome de hilos es cuando este este esta apófisis estiloide tiene un largo mayor a los 2,5 centímetros eso es lo normal pero si tiene 3, 4, 5 ya eso es parte del síndrome de hilos es algo que aparece en la población más o menos más o menos frecuente 18, 40% que aparece en la radiografía con un alargamiento pero fíjense que solo en algunos entre el 1 y el 4% de ellos presenta dolor o algún síntoma la mayoría son asintomáticos o sea la gran mayoría aunque muevan la cabeza no tienen problemas solo en un pequeño porcentaje le va a generar estos problemas sobre la carótida ¿ok? puede generar dolores fíjense mareos y porque se pueden estimular nervios craneanos sensoriales que pasan por esas zonas nervios vagos por ejemplo ¿ok? perfecto entonces aquí tenemos fíjense la apófisis estiloide un poquito más larga está justamente paralela al borde posterior de la rama lingual la rama mandibular ¿cierto? ahí está la apófisis estiloide por delante la mastoide en fin ahí se ve y tiene una dirección hacia adelante y hacia adentro cosa que llega muy cerca de la farinque entonces va a tener que desde aquí de esta apófisis estiloide van a salir diferentes músculos hacia el yoides hacia la el ángulo mandibular hacia los músculos genio ¿ya? entonces músculos y ligamentos para eso sirve esta apófisis para que se anclen estos fascículos musculares y ligamentos y se fijan ahí pasa una arteria pasa la carótida interna entonces y pasan varios nervios que esta apófisis estiloide puede rozar y generar todas estas manifestaciones ¿ok? aquí están los tres músculos que se adosan ahí estilo estiloyoidio estiloglosio estilofaringeo los dos ligamentos el estiloyoidio y el estilomandibular y nervios que pasan por ahí en contacto el facial hipogloso y glosofaringeo ¿ok? todo eso pasa cerca del apófisis estiloi miren la apófisis está súper grande miren aquí la ubicación ahí está el ángulo ¿cierto? aquí en esta zona debería ir la faringe y que es una zona que tiene contacto con la apófisis estiloide fíjense que aquí están haciendo una cirugía para remover quirúrgicamente este huesito que está más largo lo sacan lo extirpa el cirujano fíjense la ubicación estas son las piezas inferiores aquí está el piso de boca ahí está la lengua ¿verdad? aquí estaría la amígdala y se hace una cirugía para acceder a este huesito alargado ¿ok? muchas veces esta calcificación incluso se debe a que se extirpan las amígdalas y este acto quirúrgico provoca la calcificación del ligamento estiloioide ¿ok? puede estar relacionado con una acmidelectomía ¿ya? entonces ahí pueden ver fíjense la la interacción es decir entre la mucosa y el el músculo constrictor medio de la faringe o superior es muy poquita está casi inmediatamente por detrás del tejido muscular entonces cuando está ese huesito y yo presiono presiono por la mucosa por el interior de la boca al interior de la faringe puedo tocar este huesito duro de hecho eso es uno de los signos que yo voy a pesquisar cuando creo que hay un síndrome de Eagles toco esa zona y al paciente le duele entonces yo digo aquí hay una apófisis estiloide agrandada ok entonces síndrome de Eagles asociado a una tonsilectomía o estirpación de la amígdala ok ahí también ahí se sacó el pedacito de hueso se fija miren otra imagen aquí en la radiografía panorámica se ve siempre muy bien y aquí en esta imagen también se ve alargado cierto a veces se ve alargado derechito otras veces se ve algún tipo de ángulo etcétera etcétera va cambiando perfecto este es el síndrome de Eagles otro síndrome es la atrofia hemifacial progresiva ¿qué significa esto? que efectivamente hay una atrofia de la piel de la cara particularmente del tejido graso a nivel subcutáneo hay una atrofia el tejido graso de la piel de la cara no se produce con en el 100% entonces este pedazo de este lado de la cara se va a ver más delgado más flaquito que el lado normal ¿se fijan? ahora se llama hemifacial porque efectivamente ocupa solo la mitad de la cara izquierda o derecha y progresiva porque a medida que va pasando la edad desde un niño hasta adulto a un joven esto va aumentando atrofia hemifacial progresiva por una malformación del tejido graso subcutáneo es una enfermedad degenerativa atrófica ¿sí? del tejido graso subcutáneo que obviamente va a tener repercusiones después sobre la musculatura sobre el cartílago sobre la estructura ósea que finalmente va a generar que la clínica del paciente se vea con un lado de la cara más delgado atrófico como se llama ¿ok? también se conoce como el síndrome de Perry Rombert Perry Rombert ¿ok? su teología no está clara pero se supone que es una alteración vasomotora en el momento en que se está produciendo el desarrollo de la cara entonces esto afecta primero al tejido graso y como este tejido graso no se forma bien este afecta la musculatura los ligamentos y el hueso en general perfecto aquí tenemos otra imagen fíjense que aquí este lado es un poco distinto a este es un poco más delgado ¿se fijan? ¿por qué? porque hay atrofia del tejido graso en este caso no tan marcado como en el señor anterior aquí hay una secuencia en el tiempo también y aquí también una secuencia en el tiempo con esta niña que va cambiando en los años bien otro síndrome es el síndrome de cruzón en que se producen malformaciones a nivel de los huesos maxilares particularmente en el síndrome de cruzón se produce miren aquí una hipoplasia del maxilar hay un maxilar más pequeñito que hace que clínicamente se vea que la mandíbula es más grande ¿ok? hay otro síndrome en que se afecta la mandíbula pero en el cruzón se afecta el hueso maxilar que se ve más chico y eso hace que la mandíbula que está normal en realidad se vea más grande pero es porque el maxilar está más chico bueno hay una serie de otros elementos por ejemplo un exostalmo una alteración en la nariz una separación de los ojos un hipertelorismo hay varios síntomas o sea signos y síntomas por ejemplo fíjense aquí la separación entre los ojitos ¿ya? este es un síndrome de cruzón leve pero aquí fíjense muy muy severo con alteraciones en una nariz ancha y chata una separación y un exostalmo de los ojitos y una hipoplasia del maxilar fíjense que ahí está el maxilar chiquitito y esto se debe a que todo todo comienza con un cierre prematuro de las suturas craneanas aquí arriba el cierre de las suturas craneanas aquí arriba genera que los huesos craneanos también sean más pequeños el que los huesos sean más pequeños hace que la musculatura temporal frontal sea también deficiente y eso hace que la estimulación de los músculos no haga el desarrollo no produzca el desarrollo normal del hueso maxilar no se generan las inducciones la estimulación del hueso maxilar entonces tenemos un hueso maxilar pequeño y una mandíbula que se ve más grande bueno y finalmente todas las otras manifestaciones que hemos visto ese es el síndrome de Crouson ¿ya? prognatismo mandibular a causa de una hipoplasia maxilar ¿ok? perfecto otro síndrome es el Trichert-Collins Trichert-Collins que tiene que ver particularmente con dos cosas una dos cosas principales tiene otras pero lo principal que ustedes tienen que tomar en consideración es una mandíbula pequeña ahora es la mandíbula en el cruzón en el maxilar ahora en el Trichert-Collins es una mandíbula pequeña y que se fue hacia atrás o sea una retrognacia y una hipognacia es decir una mandíbula más pequeña y echada hacia atrás y además una alteración en los pabellones auriculares que pueden ser solamente en la zona externa o también en la zona interna y provocar alteraciones en la audición o simplemente solo en el pabellón entonces dos cosas importantes en el Trichert-Collins una alteración en la mandíbula y una alteración en el pabellón auricular tiene otras cosas claro que sí pero a nosotros como odontólogos o a ustedes les debe interesar eso esta es la historia de un joven este niño que tenía un síndrome de Trichert-Collins es muy conocido en las redes sociales que tenía un Trichert-Collins se enamoró tuvo una polola se casó y tenía mucho miedo de tener una hija o un hijo perdón porque no sabía si le iba a transmitir su malformación a su hija o al hijo perdón hija o hijo en el fondo porque el Trichert-Collins puede ser hereditario o también puede aparecer de nuevo o sea en cualquier momento entonces él tenía temor que su hijo saliera igual finalmente se decidieron tuvieron una hija y ella también salió con un Trichert-Collins fíjense una mandíbula pequeñita y un pabellón auricular pequeñito igual que el de su papá una mandíbula pequeña y un pabellón auricular pequeño ¿ok? síndrome de Trichert-Collins esto se debe a deficiencia en la formación del arco de los arcos branquiales que son estructuras embrionarias con que con que se va desarrollando la cara ¿ok? esta micrognatia recuerden que el Trichert-Collins tiene una una mandíbula pequeñita que se llama micrognatia también se conoce clínicamente o se conocía con el nombre de cara de pájaro parece cara de pájaro parece que tiene un piquito nomás y una mandíbula muy pequeña ¿ok? perfecto pero también tiene problemas en los ojos en los oídos en fin fíjense ahí ¿ya? pero lo principal mandíbula y pabellón auricular otro síndrome es el síndrome de Pierre-Rombert ¿ya? secuencia de Pierre-Rombert ¿qué pasa aquí? hay una alteración de la mandíbula fíjense también hay una mandíbula pequeña para que no no se les vaya a confundir ¿ah? con el Chicher Collins también hay una mandíbula pequeña pero esto se debe a que hay una alteración en la fisura del hueso palatino ¿por qué? porque no baja la lengua en el momento adecuado la lengua que ocupa la cavidad oral tiene que bajar en un momento cuando los dos huesos palatinos empiezan a ir hacia el centro y tienen que tocarse para fusionarse en ese momento la lengua baja y permite que el hueso palatino se fusione y se cierre el espacio de la boca con la nariz hay una separación ahí por el hueso pero en este síndrome la lengua no baja se queda arriba y el paladar no se cierra entonces la lengua adquiere una ubicación anormal y esta lengua en una ubicación anormal produce que la mandíbula también crezca de una manera anormal entonces vamos a tener una mandíbula pequeña una separación del paladar con una comunicación buco sinusal entonces ese es el Pierre Robain entonces tenemos el cruzón con una hipoplasia maxilar y tenemos el teacher collins y el Pierre Rombert con una hipoplasia mandibular el teacher collins se asocia con pabellón auricular y el Pierre Robain se asocia con una alteración palatina para que se vayan acordando y no se les confundan los tres el cruzón el teacher collins y el Pierre Robain ok perfecto ahí es lo mismo bien veamos otros síndromes otros síndromes que ustedes deben conocer otro es el síndrome de Gorling Goals que lo van a conocer también cuando estén en quinto año el síndrome de Gorling Goals y que también escucharon de él ahora en tercero perdón cuando hablamos de queratoquistes cuando hablamos de queratoquistes dijimos unas cuantas palabritas muy poquitas del síndrome de Gorling Goals que es un síndrome que tiene muchas cosas a nivel de piel de todo el cuerpo a nivel cerebral en fin y también tiene a nivel oral lo que tiene a nivel oral son la presencia de múltiples queratoquistes y ya sabemos que el queratoquiste es un quiste del hueso mandibular o más de tipo del desarrollo ¿cierto? pero tiene varias otras cosas como por ejemplo carcinoma vasocelular en el 100% de las personas los queratoquistes a nivel de mandíbula principalmente calcificación de estructuras blandas del cerebro que se llama una estructura que se llama la hoz del cerebro que es una una estructura de tejido conectivo que separa a nivel de la línea media el hemisferio derecho del izquierdo que eso en normalidad es una membrana de tejido conectivo pero blando en este caso se calcifica entonces se forma una hojita de hueso y otra como alguna alteración en las manos en los pies se forman unos hoyitos que se llaman hoyuelos o pit pero miren tiene una serie de otras cosas lo que nos importa a nosotros son los carcinomas vasocelulares por eso se llama síndrome nevo vasocelular por el por el carcinoma vasocelular que da en la piel principalmente en la cara entonces nosotros la podemos ver y como odontólogos el queratoquiste que nosotros lo vamos a diagnosticar con la radiografía panorámica o con las diopsias de hueso ok entonces que es importante que nosotros lo lo conozcan entonces ahí está el síndrome de Gorling-Gol con sus carcinomas vasocelulares y los múltiples y los múltiples queratoquistes bien otro síndrome que van a tienen que conocer ustedes también lo van a conocer con más detalle en quinto es el síndrome de Gardner Gardner que tiene varios osteomas mandibulares por eso le interesa al odontólogo aparte de todas las cosas que tiene en el cuerpo porque recuerden que un síndrome tiene muchas cosas entre ellas tiene los osteomas mandibulares y por eso el odontólogo tiene que conocerlo que lo que es un osteoma es una neoplasia benigna del hueso ustedes ya conocieron neoplasia en segundo año y se acordarán que osteoma por la terminación oma es una neoplasia benigna que en este caso es de los huesos entonces son varios osteomas en la mandíbula que tienen que ver con el odontólogo los tiene que diagnosticar los tiene que detectar a nivel de una panorámica por ejemplo pero además tiene otras cosas y dentro de las otras cosas que son varias una de las más importantes es la presencia de pólipos intestinales en el intestino hay un crecimiento del epitelio que se pueden cancerizar entonces poder tener una neoplasia maligna ok entonces cuando nosotros detectamos en una panorámica que una persona tiene varios osteomas o sea son zonas radiopacas en el ángulo en la zona anterior en fin nosotros tenemos que sospechar en un síndrome de Gander ya que tenga osteomas no importa porque son neoplasias benignas aparte de verse un un sobre levantamiento una deformación facial no la va a producir nada más pero tiene que ser revisada por un gastroenterólogo porque puede tener pólipos en su intestino y estos se pueden cancerizar entonces yo tengo que derivarlo al gastroenterólogo puede que ahora cuando yo lo detecte estos pólipos estén en en una primera etapa que sean de tipo benigno pero puede que ya tengan displasias o puede que ya sean cáncer ok entonces es importante que lo conozcan aquí están los múltiplos osteomas fíjense que en una panorámica lo podemos ver perfectamente aquí se ven osteomas a nivel frontal y aquí están los pólipos que se ven en una colonoscopía colonoscopía se ven estos pólipos estos pueden estar como dijimos en una etapa benigna o en una etapa de displasia intrepitelial o de cáncer pero eso hay que hacer una biopsia para detectarlo no lo podemos saber simplemente con con radiografía o con esta colonoscopía esta colonoscopía nos sirve para saber que están los pólipos pero hay que tomar una biopsia para determinar si es benigno si es displásico o si es maligno el síndrome de Gander en este caso fíjense que este paciente tenía una denoma es decir benigno pero que ahora estaba con displasia epitelial severa ok entonces eso es lo que ustedes deberían imaginarse cuando por alguna razón en una radiografía panorámica detecten osteomas en el hueso mandibular o maxilar de sus pacientes ok bien estamos llegando casi al final con el síndrome de Peus-Jäger fíjense que tiene un nombre raro Peus-Jäger pero que es una patología bastante característica ustedes la van a entender al tiro se trata de muchas manchas melánicas así como las que conocieron al principio como estas pigmentaciones melánicas o las manchas reactivas bueno se ven varias tanto en mucosas como en piel y por qué le interesa al dentista porque principalmente se da en mucosas de la boca en labios en encía en general en varias partes de la mucosa oral paladar pero también la podemos ver en piel de los párpados por ejemplo o algunas pigmentaciones melánicas debajo de las uñas ya estas pigmentaciones que las puede detectar el odontólogo perfectamente ahí les voy a mostrar una foto ahí están esas son las fotos fíjense en la mucosa del labio ahí están en las uñas ¿se fijan? en el labio en la lengua en el paladar estas manchas al igual que en el síndrome de Gartner no tienen ninguna connotación son manchas listo igual que en el Gartner eran osteomas benignos y listo el problema es que el síndrome de Peugegger también tiene pólipos a nivel gastrointestinal que se pueden cancerizar como esto de aquí ¿se fijan? ahí tiene pólipos y aquí ya era un carcinoma ahí está adenocarcinoma esto ya es una fotografía de un pólipo cancerizado en un síndrome de Peugegger entonces yo le dije que era súper fácil de diagnosticar porque estas manchitas son múltiples son muchas muchas más de las que hay en una melanosis reactiva en una pigmentación melánica en un presencia de nebus no son muchas y eso ya aunque aunque tengamos dudas lo vamos a encontrar también en las uñas lo vamos a encontrar en los párpados fíjense que tiene en los deditos ¿ok? entonces también tenemos que derivar al gancho enterólogo o nosotros lo que hemos hecho también nosotros solicitamos la colonoscopía y cuando nos llega el resultado con alguna adenoma con algún pólipo nosotros lo derivamos con toda la información al gastro enterólogo porque ahí sí que nosotros ya no podemos hacer tratamiento o sea nosotros podemos pesquisar diagnosticar pero el tratamiento como es una enfermedad sistémica la tiene que tratar el médico la parte oral basta decir que son tensiones melánicas y listo no se le hace nada lo urgente es la cirugía a nivel gastro intestinal bien jóvenes hemos terminado hasta aquí la clase de malformaciones voy a dejar de de compartir o sea de grabar